Ahi viene, si, si, ahi viene Uff, esta buena Debe estar buena Uy Ah no, pero bueno En el mismo punto Donde salió el macho grande Osea que ahi tiene ese macho Una arena de hembras el hijo de madre Pésame las pinzas por El macho es como más carrasposo Si Estas son muy lisas Debe no había notado eso Creo que era el tercer lance que hicimos Salió esta bonita trucha Ni siquiera habíamos empezado a grabar nada Vamos a liberarla Muy bonita Lo que hay que hacer Pescar y liberar Venga, venga, venga No la recoja más No la recoja más Ya, ya, ya Venga pa' acá Venga pa' acá Venga pa' acá Uy, como le saca línea a ese animal hermano Venga pa' acá Venga pa' acá Hágale Qué truchota Ya, ya, ya Venga, saquémosla aquí Uy, qué trucha hermano Ve, ve Ven, señuelo Esperemos no maltratarla mucho Ya Uy Hermano Qué buena trucha Trucha hermosa La primera de la tarde Le prestéis que mi equipo Que porque está desenredando otro Ve No, pura suerte de principiante Ni siquiera le gusta pescar y vea Hoy El lente Foto Noたい No 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 No, no, no me lo tires la arena Ya está haciendo el video Bueno, vamos a liberar Mateo la acaba de pegar Este señor lo está tirando yo Pues le preste la jara un momentico y vea Esta es una mini fat wrap Creo que 0.3 o 0.4 Si no estoy mal, si algo se lo voy a dejar aquí Estamos pescando con una línea Monofilamento, un nylon de 4 libras Señuelos así pequeñitos como este O cucharas Las hemos tirado número 2 y número 3 Estamos utilizando en este momento un carretel 1000 Y una vara 5-6 de acción medium heavy Eso es lo que estamos utilizando hoy Y nos ha dado muy buenos resultados Ya vieron el señuelito pasado Ahora este Y las cucharas que no fallen Bien obedience ¡Suscríbete al canal! Bien哦! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!